Hola Meshitos, yo soy su amigo Mesh y les traigo un video más aquí en su canal, La Magia del Coleccionista Bien, pues ya vamos a regresar a esta sección que me encanta porque vamos a hacer una recreación de peinados De hecho este peinadito me lo habían pedido desde hace muchísimo tiempo, pero como ustedes ya sabrán Entonces nos tardamos un poquito haciendo pues esta maratón de reviews Pues en este video vamos a hacer el peinado de Laguna G3 Pero antes de iniciar con este video les recuerdo que tengo hechos otros videitos de peinado de las Monster High G1 y G3 Se los voy a dejar aquí en ahí para que ustedes puedan ir a verlos Ahora sí, ¡Glamour! Pues bien, los materiales que en esta ocasión vamos a utilizar es nuestra muñeca De preferencia tiene que ser, si no es la muñeca base, que en este caso sería la Laguna Core G3 Vamos a utilizar una muñeca que le podamos hacer una veredita en medio del cabello En este caso, pues por ejemplo, utilizamos a este Spectra que sí cumple con estas condiciones También vamos a necesitar nuestras ligas y nuestro peine con ganchito Este peinado es muy sencillo, realmente solo requiere una cola de caballo Y en la parte de en medio le vamos a hacer dos tiritas para simular un pequeño flequillo En este primer paso vamos a hacer estos dos flequillos que tiene Y también les recuerdo que para estos flequillos darles ese adorno que tiene Hay que ponerle dos broches en cada lado Lo primero que vamos a hacer es peinar a nuestra muñeca del fleco hacia ambos lados Luego vamos a agarrar no mucho cabello a partir de esta zona Podemos irle calculando con nuestro ganchito No vamos a agarrar todo el cabello, solo vamos a agarrar hasta aquí De aquí, esta es la distancia, como una L vamos a hacer No se agarra todo el fleco porque no requiere mucho cabello Una vez que ya hayamos separado el cabello, todo el sobrante hacia atrás Porque de ahí es donde va a salir la cola de caballo Y finalmente vamos a agarrar de nuestra L Que recordemos que es esta parte que conecta la cabeza con las orejas La vamos a jalar tantito, unos cuantos mechones Y esto es lo que nos va a servir de ancla Precisamente para que cuando nosotros unamos con esta parte Se mantenga firme Y esto es lo que nos va a servir de ancla Y así es como debe quedar este primer flequillo que le hicimos Como les dije, agarrar la parte aquí de la L hace que este fleco no quede bailando Porque si no lo amarramos, pues en cualquier momento la muñeca, pues el peinado se le puede ir de los lados No se va a mantener firme Aquí es donde va uno de los prendedores de laguna Vamos a proceder a hacerlo del otro ladito Y así es como queda Aquí queda nuestra veredita En este caso necesitamos, pues ya mi espectra tiene ya alopecia Así que pues ya tiene partes en las que se le ve como la calvicie Es sugerible que pues incluso agarremos un poquito más del cabello Y ahorita solo queda la parte 2 que es hacer la cola de caballo Y así es como ya terminamos con este peinado de laguna Es un peinado muy sencillito, pero pues ya saben que aquí en el canal nos gusta complacer con lo que nos pidan Como pueden ver, la colita de caballo igual ayuda a formar la veredita En este caso sí siento que pude haber agarrado un poco más de cabello para acentuar esto Pero pues igual como dije, el problema es que mi espectra pues ya no tiene tanto cabello de donde agarrar Entonces, pero aún así quedaron estos dos mechoncitos Y esto queda colgado Ahora hay que adornarlo para que pues se parezca más Aquí ponerle un broche y aquí ponerle los dos pasadores Pues ya muchachitos y con eso hemos acabado con este tutorial del peinado de laguna Espero a la persona que me lo haya pedido le sea de mucha utilidad Recuerden que si les gusta este video no olviden darle pulgarcito arriba Suscribir y compartir además de visitar mis demás redes sociales De Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Porque ahí constantemente estoy subiendo pues contenido de Monster High y también contenido mío Yo aquí me despido y recuerden que su amigo Mesh Los quiere